Un saludo y un abrazo desde Bélgica a todos quienes puedan escuchar este mensaje. Hoy vamos a hablar, ¿creas tu realidad o cambias de realidad? Una gran pregunta, ¿verdad? Muy encantada de estar ya en este evento maravilloso de Estados Unidos que realmente es extraordinario. Porque podemos abarcar muchos países y con la tecnología que nos ayuda podemos estar en diferentes lugares y podemos llegar a diferentes lugares. Y este es el privilegio que nos da también la Liga Internacional de Líderes liderada por el doctor Amado Esayne que nos permite hacer estos espacios donde podemos compartir y podemos cumplir nuestra misión de vida, vivir el propósito por el cual estamos acá. Les decía, ¿creamos nuestra realidad o cambiamos nuestra realidad de vida? Una gran pregunta, ¿verdad? Es algo muy curioso, ¿no? Muchas veces escuchamos decir, vamos a manifestar nuestra vida. Vamos a aprender a manifestar nuestra vida. Y nos encontramos con mucha curiosidad de querer aprender a vivir una vida diferente, a manifestar una vida diferente. sin darnos cuenta que nosotros como seres creadores estamos manifestando todo el tiempo. Lo único que sucede es que a veces nosotros no somos conscientes de lo que nosotros estamos creando, de lo que nos estamos manifestando. Es la realidad que estamos viviendo. Si hoy en día tenemos tal vez una vida que no nos agrada, algo que no nos hace sentir cómodos, algo que no es lo que nosotros esperamos o lo que nosotros queremos. Y la vida siempre nos dará lo que nosotros necesitamos. Nos dará lo que nosotros necesitamos porque necesitamos capacitarnos. Porque necesitamos renovarnos. Muchos nos enfocamos en tener una transformación de vida. Y una transformación de vida está basada en cosas materiales. En tener dinero, en tener casas, en tener un buen trabajo, en tener una empresa. Todo lo que sea externo. Eso se llama bienestar. Es posible, sí. Podemos tenerlo. Pero eso no da la felicidad. Que no nos engañemos. Que las cosas externas no nos dan la felicidad. Que no nos engañemos. Nosotros ya somos felicidad. A veces estamos buscando la felicidad y lo estamos buscando en cosas materiales. Cuando la felicidad se encuentra en esa conexión como seres espirituales. En ese entendimiento de quienes somos la grandeza, los potenciales, los dones, los talentos que cada uno de nosotros poseemos. Y de allí es donde nosotros creamos nuestra vida. Porque cada uno somos responsables de lo que nosotros vivimos. Cada uno somos responsables de la vida que nos estamos viviendo. Porque la estamos creando. Tal vez desde un estado inconsciente. Pensando que tenemos que aprender a crear una realidad. Que si hay algo que no nos agrada, hay algo que no nos gusta, hay algo que no va con nosotros. Tenemos que cambiarlo. Y es ir cambiando esos patrones de entendimiento. Esos patrones de conocimientos que tenemos. Es como cambiar el software. Necesita ser reformateado. Necesita desaprender y volver a aprender. Poner nueva información en él. Y vamos a cambiar una realidad diferente. Vamos a tener una vida diferente. Es así como nosotros estamos expandiendo nuestra grandeza. Como nosotros estamos expandiendo ese potencial que cada uno de nosotros llevamos. Hay algo tan importante que me gustaría enfatizar. Que nosotros no podemos obtener nada de lo que nosotros no lo vivamos. Algo que no haya sido nuestra realidad. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que a veces queremos estar en nuevas dimensiones. Porque hay nuevas dimensiones. Estamos en constante evolución. Estamos yendo a nuevas dimensiones. Pero cada dimensión tiene un precio. Para cada dimensión se necesita hacer cosas diferentes. Necesitamos expandir. Necesitamos crecer. Necesitamos soltar ciertos apegos, costumbres. Necesitamos crecer. Pues porque cada nivel. Porque cada nivel. Es diferente. Cada dimensión es diferente. Y no podemos seguir actuando como hemos actuado en un nivel, en el siguiente nivel. Como hemos actuado. antes y quererlo seguirlo haciendo algo que para mí es muy claro que hay personas en diferentes niveles en diferentes dimensiones y si nosotros queremos avanzar una dimensión nosotros tenemos que honrar a esa persona hay una hay una una ley en donde que nosotros tenemos que estar sujetos y que quiere decir que nos debemos estar no o sometidos no es que nosotros hagamos todo lo que ellos dicen sino que nosotros si nosotros admiramos a esa persona nosotros tenemos que invertir en ese proyecto en ese proyecto que ellos están haciendo tenemos que empezar pagando un precio si nosotros queremos tener autoridad en esa dimensión que ellos están teniendo porque caso contrario no podemos yo escucho muchas veces decir querer hacer cosas parecidas a lo que otra persona está haciendo pero si yo no he pagado el precio que ellos han pagado para estar allí yo no puedo tener la misma autoridad para hacer lo que ellos están haciendo por más conocimiento que yo tenga por más que yo esté siguiendo sus cursos gratuitos lo que sea pero espiritualmente esto no funciona porque aparentemente es algo que uno puede hacerlo pero desde la forma en la vida hay mucha justicia y todo es justo y equitativo para todos yo no puedo hacer nada de lo que el otro haga si no le he comprado un taller de alto valor a otra persona y yo quiero hacer los mismos talleres o parecidos o con el mismo valor que esa persona está haciendo no lo podría hacer porque yo no he honrado a esa persona porque eso se llama honrar a una persona dale amor entender que él es yo y yo soy él y que esa persona está allí porque pagó un precio porque tal vez se preparó con otros mentores porque siguió a otras personas porque todos estamos en constante evolución en constante aprendizaje y una persona que solamente sigue cursos gratuitos y quiere tenerlo todo gratuito nunca va a llegar nunca va a llegar va a esforzarse muchísimo la única forma de arrebatar dimensiones es dejando los apegos viéndonos como lo que somos amando lo que estamos haciendo y amando lo que los otros están haciendo valorando lo que yo hago valorando lo que los otros están haciendo es la única forma de llegar es la única forma de obtener es la única forma de dar pasos acelerados mientras más sembramos más obtenemos mientras más invertimos mejores mejores van a ser las conversiones pero si nosotros somos personas escasas porque todavía hay patrones de que nosotros no queremos invertir en nosotros nosotros no queremos invertir en nuestro propósito nosotros no queremos invertir en nuestra misión nosotros no queremos honrar a los demás solamente queremos tomar lo que ellos tienen queremos tomar parte de su sabiduría queremos tomar parte de su conocimiento y implantarlo en nosotros aparentemente funciona pero espiritualmente no funciona y esto hace que muchas personas estén estancadas y no es un secreto la persona que no crece y se mantiene en círculo siempre es porque no está saliendo de su círculo vicioso es porque no está invirtiendo y es notable esto da la autoridad a la persona de que pueda avanzar de que pueda hacer ese visible con menor esfuerzo porque no es porque haga más que va a tener más es porque invierta más porque tome decisiones de calidad eso es lo que hace la diferencia ser estratégico golpear esos puntos claves que me dan beneficios como el invertir el honrar a los otros ayudarlos compartirles sin ver solamente mis beneficios sino pensar también en los beneficios de los demás y que esto sea equitativo no equitativo desde la forma que yo crea sino equitativo en cómo lo ve a la otra persona el estar de acuerdo con la otra persona un acuerdo mutuo no violar los acuerdos no romper los acuerdos porque si rompemos un acuerdo es como que estamos violando un semáforo estamos pasando un semáforo tiene los mismos efectos y ahí está la grandeza del ser humano esto nos ayuda ascender a diferentes niveles o a diferentes dimensiones con una capacidad mucho más amplia y cuando hay una capacidad mucho más amplia el marketing es mucho más sencillo es mucho más sencillo porque lo que la persona vive es lo que transmite y las otras personas lo entienden no necesita promocionarse yo con esto no quiero decir que no se puede hacer publicidad claro que se puede hacer publicidad pero la publicidad es mucho más orgánica las personas siguen a los grandes líderes porque ven su ejemplo no por las palabras cuando una persona se esfuerza en querer vender es claro que no tiene resultados es claro que está desesperado es claro que quiere convertir pero desde un punto del esfuerzo del quiero tener pero tenemos que entender que el universo es tan amplio es tan grande que hay para todos que es como un pastel que hay un pedazo para cada uno y que tenemos que darle lo que le corresponde como dice a César lo que es de César valorándole como persona si yo quiero que a mí me valoren que tengo que valorar a los demás si yo quiero que a mí me respeten que tengo que respetar a los demás respetar su trabajo respetar lo que hacen respetar su tiempo respetar su intervención honrarlos como querría que me honren a mí es la única forma de que a mí me honren y que me honren con todo lo que yo me merezco porque si yo no amo al prójimo como a mí mismo yo no puedo decir que yo me amo a mí porque todo lo que le hago a la otra persona me estoy haciendo a mí mismo y si yo le hago a la otra persona algo que le molesta no importa si la otra persona me dice o no me dice pero yo tendré la consecuencia causa y efecto y esto es lo que llamamos crear nuestra realidad allí estamos creando nuestra realidad si nosotros tenemos claridad y si estamos entendiendo estos factores que son importantes para nuestra expansión para nuestro crecimiento sin tener esfuerzos extras desgastes pérdidas de tiempo pérdidas de dinero y confusión porque todo esto trae confusión porque no estamos fluyendo con la vida no estamos fluyendo como la vida que reía que nosotros fluyamos como la vida está diseñada porque la vida está diseñada perfecta pero si nosotros desconocemos vamos a sabotear por estos patrones que nosotros tenemos que seguimos tal vez pensando que es como nos han dicho que es como lo hemos aprendido y para esto es mejor estar abiertos porque como nosotros siempre estamos creando vamos a crear todo lo que nosotros le ponemos atención donde está tu atención eso es lo que tú estás creando tú tienes la atención en el en el dinero vas a crear dinero pero eso no te trae felicidad absoluta si tu atención está en los miedos vas a crear más miedos si tu atención está en la tristeza vas a crear más tristeza por más que que tus intenciones sean buenas no se crea con intenciones se crea con atención donde está tu atención es como cuando conducimos en donde van nuestros ojos en donde ponemos el foco hacia allá vamos con el carro o con el coche y la vida es exactamente igual a donde ponemos la atención a donde fijamos nuestra atención hacia allá vamos a ir hacia allá estamos yendo cada día con nuestras decisiones y muchas de las veces estas son inconscientes la atención es una estrategia poderosa es una llave maestra para crear una vida diferente bueno les dejo con este con este tema pequeñísimo realmente espero que que sea de aporte para nuestro para nuestro crecimiento tanto para persona como como en nuestros emprendimientos que este 2019 sea un año de que podamos multiplicar resultados tanto personales como como emprendimientos mi nombre es Carmita Viles me pueden encontrar en en Facebook como la Corporación Internacional Manantial de Excelencia o mi perfil personal Carmita Viles y aquí debajo de de esta charla igual encontrarán mi mi link también me pueden encontrar en en YouTube como Carmita Viles Coach de Excelencia allí pueden encontrar muchos temas más y yo estoy enfocada en el en el crecimiento o en el despertar de las personas a dar un salto cuántico en nuestra vida obteniendo multiplicando resultados obteniendo una mejor vida una una vida diferente y duplicándolo duplicándolo con nuestros clientes duplicándolos con las personas que están a nuestro lado haciendo de que nuestra vida sea mejor y nuestra vida será mejor si nosotros estamos felices esa es la verdadera grandeza del ser humano la verdadera plenitud del ser humano es ser feliz y hacer todo basado en esa felicidad innata utilizando esos dones esos talentos recursos innatos que ya tenemos ese potencial que cada uno de nosotros tenemos y eliminando estos esos patrones de creencias limitantes esto nos lleva a tener una mejor vida una mejor salud bienestar y todo lo que querramos tener porque somos responsables al 100% de la vida que tenemos les dejo un abrazo y hasta la próxima ¡Gracias!